Mi amor, ¿quieres carne? ¿quieres verduras? ¿quieres... ver blandas? ¿quieres... cheque? ¡Qué guaguete! ¡Hola chicos! Me cae mucho mejor el año nuevo chino, o lunar, que el occidental. Solamente por el hecho de que está relacionado con algo en la naturaleza, algo que se puede ver, se puede contar. Así que feliz año nuevo, este es el episodio 235. Lojas izquierdas.... Pero cinco días luego ya pues v До remaining 10 segundos. Y entre 10, ya que hayוק. El otro luce. Si se equivocas, hay unventa gratis queож�� fathers o connor a estos допusos El제를énd DANA nuevas correlation y Arne B发布... Ya, yo ahora tengo un evento, un magno evento, voy a ir sin la Kitten, Kitten te portáis Bien, bien si po ¿Pasa un carrete con los gatos? No, pero nada, el carrete con los gatos Ya, estamos allí en la Basti Cueva, porque hoy día revelo que soy Batman, explota esta wea, explotan todas mis cosas, el mayor como se muere Código Nightfall Y hoy día que todo explota como muere y yo ya no existo, y me da un par de versiones Seguiremos Basti, donde estés Y ya estamos Estamos ya los lujos compadre, viendo el Royce Rumble Ya está usted teniendo ¿Usted que no le gusta esta teleserie? Bueno, la pelea no ha estado buena La primera estuvo brisca Bueno, perdió mi favorito, pero... Está bien Está bien Está bien, está bien Está bien Seguimos Seguimos Claro Igual bien, carmáticamente la celebración de un pedido, papá Es justo que el año nuevo chino Justo el año nuevo chino, Royal Rumble Una pasadita Bueno, este consejo completo Se costaron varias cosas Seguimos a ver, hermano Sí, pues Sí, sigue muy bueno Mucha suerte en que el gallo le sonría Muchas gracias, papá Se vienen cambios, pero no va a ir Y a lo loco sí A lo loco sí A lo loco no ha muerto, ¿no? Ojo De hecho, se vienen cambios mucho más entretenidos ¡Ah, vaya! ¿Qué cambios no había visto? El año nuevo chino Así que Feliz año nuevo chino Seguimos Dije que no me gustaba el año nuevo por lo arbitrario que era Y sí, pues Ambos años nuevos son arbitrarios Uno, el primero, es por una convención El segundo es por observación de un satélite Pero, sí, ambos dos son súper arbitrarios Hay que reconocer que el año nuevo chino tiene más perso Lejos Como que está bien Además que me gusta esto que esté vivo Que nunca sea la misma fecha Sino que dependa del movimiento de la luna Eso no encuentro O sea, no encuentro que está Pero al final del día El año nuevo Son los años nuevos Son hitos Y nosotros los humanos necesitamos hitos para marcar nuestro progreso Y para anclar nuestro lugar en el mundo Enfrente a donde estuvimos antes O donde estaremos después Ahora, la verdad es que estamos rodeados de hitos La alarma suena en la mañana Las seis salimos de la pega Ya es hora de acostarse Todos ellos son hitos Despedir el labasticueva del departamento de Bastián También se vuelve un hito Que no tiene una ancla con nada que ver con el tiempo Sino con los momentos El problema con el hito año nuevo Es como nos da la sensación que es un hito Que no está en nuestro poder No está en nuestras manos Decir que es un hito Pero la verdad es que nosotros Como un montón de otras cosas más Elegimos nuestros propios hitos Por eso para mí enero y febrero son el sábado y domingo del año Mi año todavía no ha empezado Y estamos a punto de entrar al domingo Febrero no es súper súper raro Empezando que es el más corto Y los domingos siempre Siempre se hacen cortos Este es el episodio 235 ¿Les gusta el año nuevo chino? ¿Qué signos son ustedes? Déjenme su respuesta Y no se olviden que el próximo vlog Es del miércoles Entonces es un preguntarle al álbum Así que junto con su respuesta Sí o sí Déjenme una pregunta No podemos olvidar ¡Suscríbete al canal!